La ola de calor más intensa de los últimos 21 años se va a prolongar hasta el próximo domingo. La climatología asegura que la excesiva duración del fenómeno evidencia el cambio climático. A partir de mañana subirán de nuevo las temperaturas después de que hoy diesen un pequeño respiro, pero tampoco demasiado. En torno a los 36 grados de temperatura se ha alcanzado en el municipio de Origula, que sigue siendo el de mayor calor de toda la provincia de Alicante, por encima de Villena, Alicante, Alcoy, Elche, Torrevieja, San Vicente y Benidorm. Pero hay muchas maneras diferentes para tratar de combatir el calor, o al menos para hidratarse bien, que siempre aconsejan que es fundamental para no caer en enfermedades ni que el calor pueda perjudicar en exceso a las personas. Pues una de esas formas es el brócoli. Es una fuente de hidratación muy buena para este verano. Es una época, la época estival, en la que con la sudoración perdemos una mayor cantidad de agua y se hace necesario responderla más a menudo, reponerla en este caso más a menudo. Por ello, desde el Laboratorio de Fitoquímica del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, de la CSIC, se colabora de forma activa con la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Más Brócoli, y recomiendan completar la toma de al menos 2,5 litros de agua mineral natural con el consumo de verduras como el brócoli, cuyo contenido en este líquido oscila entre el 85 y el 90%, según las variedades y las condiciones de su producción. En el caso concreto de los brotes y germinados de esta crucífera, incluso se superan estas cifras. Las altas temperaturas se convierten en esta estación del año en las compañeras de viaje, de trabajo y de ocio de cada persona y apetecen productos que aporten frescura y también liviandad al menú diario. Y es que, en ese sentido, los brotes de brócoli pueden jugar un papel importante a la hora de ponerse a cocinar, ya que además de ser muy ligeros, ofrecen una nota de sabor intensamente a los platos de la dieta mediterránea como ensaladas, gazpachos, revueltos y salteados de verduras con pescado. Así lo indican desde la investigación del CSIC. Bueno, pues el brócoli, además, también es muy bueno para perder peso de forma saludable. Tanto los floretes como las hojas del brócoli pueden ser grandes aliados en los gérmines de adelgazamiento gracias a su alto contenido en fibra y también alto contenido en glucosinolatos que facilitan la reducción de colesterol malo. Y a la capacidad también para saciar el hambre que proporciona su elevado porcentaje de agua. Todo esto hace que sea un buen elemento y saludable para perder peso. Además, los alimentos ricos en fibra como las crucíferas bajas en almidón son beneficiosas para reducir el riesgo de cáncer de colon como reconocen desde American Instituto de Cáncer, bueno, el Instituto AIDS, así se llama. Mantener el organismo bien hidratado en verano también beneficia la salud de la piel que gracias al sulforafano procedente del brócoli y a sus geminados recibe una protección adicional frente a los rayos UVB como se ha demostrado en estudios de la Universidad John Hawking de Baltimore en Estados Unidos para la prevención del cáncer de piel. La asociación sin ánimo de lucro, Más Brócoli, tiene como objetivo el incremento del consumo de brócoli y de la concienciación con respecto a sus efectos beneficiosos para la salud. Reúne agricultores, comercializadores, investigadores, nutricionistas, restauradores y todas aquellas entidades afines y personas interesadas en difundir las bondades de esta crucífera catalogada como superverduda por el CSIC. Pues ya lo saben, este verano, para combatir el calor, para refrescarse y sobre todo, para hidratarse bien, una buena dosis de brócoli. Gracias por ver el video.